Hola amigos de Vente Mochilera, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa sumamente patriota porque estamos celebrando 28 de julio, fiestas patrias y estamos aquí con el característico clima limeño así sumamente gris, panseburro como se le dice. Quiero también informarles que ahora tengo un micrófono muy hermoso con el que voy a hacer algunas entrevistas y también quiero felicitar y agradecer a mis alumnos del curso de Fundamentos que me regalaron esta linda mochila, mira, que bonita. Una épica mochila. Así que comenzamos este programa con algunos datos curiosos sobre nuestra fecha importante de 28 de julio. Así que comencemos. Para comenzar este programa vamos a hacer algunas entrevistas a personas sobre la independencia de nuestra patria. Así que comencemos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una consulta. ¿Tú sabes dónde fue ovacionado José de San Martín cuando se proclamó la independencia del Perú? Eh, no. ¿Alguna idea? ¿Es por acá? Eh, la Plaza San Martín. Plaza San Martín. Don Fue. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una consulta histórica. ¿Ustedes saben dónde fue ovacionado José de San Martín cuando se proclamó la independencia? ¿Tienes idea? Se fue corriendo. ¿Qué está pasando? La gente se va corriendo. Bueno, la pregunta es histórica. Vamos a ver. A ver. Amigo. Se va corriendo también. Vamos por acá. A ver, vamos a preguntarle a otra persona por acá. A ver. Ven en la cámara y se van corriendo. A ver. Señor, una consulta. ¿Ustedes saben dónde fue ovacionado don José de San Martín cuando se proclamó la independencia del Perú? Muy bien, bueno, no sabe. Vamos a ver. Disculpen, ¿cómo están? Una consulta histórica. ¿Ustedes saben dónde fue ovacionado don José de San Martín cuando se proclamó la independencia del Perú? ¿Estamos cerca? No sé. ¿La Plaza Pizarro? ¿La Plaza Pizarro? Estamos muy cerca, muy cerca. Bueno, es un noto histórico, ¿no? No sabía. Bueno, feliz 28. Gracias. Muy bien. Bueno, amigos de Mente Mochilera, vamos a tener que descifrar este enigma recontra, recontra patriota. Después de hacer estas preguntas a las personas que realmente no sabían, y es más, yo también no sabía antes de aprender todo esto, entonces solo nos queda indicar un poco dónde fue la independencia del Perú. La independencia del Perú se dio acá, en la Plaza Mayor. Y también don José de San Martín fue ovacionado por 16.000 personas, adivinen dónde, venga, miren, chequen ahí. Venga ese balcón que está ahí arriba, ahí fue ovacionado don José de San Martín. Ahora, como era una tradición española, todos se hacían por procesiones, así que no solamente se proclamó la independencia aquí, sino con don José de San Martín, frente a 16.000 personas acá, y luego con su Estado Mayor, se dio la vuelta a cuatro plazas aquí en el centro. Un noto curioso es que también en Guaura, tiempo antes, también había sido programada la independencia del Perú. Es decir, hemos sido programados en todos lados, así que nuestra patria está recontra independiente. Muchos sabemos cuánto cuesta un billete o una moneda, pero no sabemos el valor real. Estamos con la señora, ¿cuál es su nombre? Herminia Jiménez. Herminia, usted se dedica a la venta de lo que son billetes y monedas antiguas del Perú, ¿verdad? Así es, caballero. Cuéntame un poco, ¿cuál es el billete más buscado? ¿Cuál es el que tiene más valor? Bueno, el billete más buscado es de la UNDE, que es esta, ¿no? Es de la UNDE. Este es de... Ay, ¿cómo se llama este? Este de acá, mirá. Velasco. Velasco y de la UNDE. Y después los intes, de Alan García. Y unas monedas antiguas también, los soles, los reales. Y cada uno de los billetes tiene un personaje particular, ¿verdad? Claro, está Grau, como usted verá acá, está Grau, está César Vallejo, Tupac Amaro. ¿Y cuánto está con uno, por ejemplo, el de Grau, cuánto está? Tres soles cada uno, pero salen series, no son series. Series, ¿y cuánto sale toda una serie? Hay de 15, de 40, serie completa 70. Ok, muchas gracias, señora. Que me vaya bien. Muchas gracias. Muy bien, mochileros. Muchos sabemos el precio, ¿no? Obviamente que si vemos ese billete, sabemos que de 10 soles, tenemos este de 20, este de 50, este de 100, este de 200. Pero lo que no sabemos es el verdadero valor que tienen. Y el verdadero valor está en cada uno de los personajes que trae el billete, ¿no? Cada uno de estos personajes ha marcado la historia del Perú, de alguna manera, y por eso están impresos dentro de los billetes, ¿no? Obviamente que terminamos con Santa Rosita de Lima, ¿no? Que tiene un valor sumamente místico y verdadero. Así que cuando estés comprando ahora, en 28 Julio, cualquier cosa, salgas con tu familia y veas cada uno de estos billetes, recuerda que no estás solamente pagando, sino que tienes un valor histórico en tu mano. Muy bien, mochilero. Eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. Y seguimos celebrando 28 aquí en Mente Mochilera y tenemos que hablar de otro dato curioso, como es la flor de Amancaes, la única flor que sale en invierno y la única flor que sale solo dos semanas en el año. Es llamada la flor de Lima, porque la flor del Perú es la cantuta. Ahora, la flor de Amancaes era de tres colores, blanco, morado y amarillo, y desaparecieron. La gente pensó que había desaparecido, pero de repente volvió a aparecer la amarilla. Así que tenemos esa flor que sale dos semanas solamente en el año y ahora hay programas para poder recuperar la flor y que ya no desaparezca de nuestra patria. Pero ese es otro dato. Ustedes, como podrán ver en las imágenes, acá la tenemos y es nuestra flor característica de Lima. Celebremos juntos este 28 con la flor de Amancaes. Mochileros, acá hay un datazo, un datazo. Algunos creen que en la batalla de Ayacucho, por la capitulación de Ayacucho, que independizó nuestro país junto a Colombia, Ecuador y Venezuela, fue Simón Bolívar. Entonces, si tú le preguntas a cualquier extranjero, especialmente a un venezolano, te va a decir que Bolívar es el que independizó nuestra patria. Así que vamos a preguntarle a algún extranjero para ver qué nos dice. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Queríamos hacer una pregunta histórica. Uy, yo soy extranjero. Sí, lo sé. Me parece que te quería preguntar. Según tu perspectiva, ¿quién independizó el Perú? ¿Bolívar o San Martín? Bolívar. Bolívar. ¿Y por qué no San Martín? Porque acá se dice que San Martín es nuestro libertador. No conozco mucho, pero sí en la historia de Venezuela, Simón Bolívar. ¿Bolívar o Venezuela? Ah, de los cinco países. Ah, de los cinco países. Mira, interesante, ¿ah? Un punto de vista diferente. Bueno, ya sabes que el 28 hay que celebrar el Día de la Independencia del Perú con todo. Ah, ya. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Y para terminar, habría que hacernos la pregunta, ¿qué pasó con esa franja gigante que era Perú? ¿Qué pasó con el Alto Perú? Bueno, también cuenta la historia que después de la Batalla de Acucho, un general español se fue a refugiar al Alto Perú. Entonces, Bolívar mandó toda una comitiva y lo destruyó. Fue luego a ver al Alto Perú y los pobladores le dijeron, Bolívar, cuéntenos, ahora, Alto Perú, ¿a quién le pertenece? ¿A Argentina o a Perú? Entonces Bolívar, en verdad, no se hizo mayor problema, vio que era un espacio muy grande y dijo, creo que este puede ser un territorio independiente, un nuevo país. Yo creo que le puedo poner Bolivia. Y así nació Bolivia. Bolivia fue una decisión de Bolívar de independencia, ¿no? Entonces, es decir, que es un nuevo país gracias a Bolívar. Cositas que pasan, ¿verdad? Muy bien, amigos de Mente Mochilera. Espero que hayan disfrutado todos estos datos curiosos por 28 de julio. Celebrenlo en familia. 28 de julio es una fecha para ser completamente orgullosos de nuestra patria. Y con este fondo de la gama, que está a los pies de Don José de San Martín, nos despedimos. ¿Te divertiste de jugar? ¿Aprendimos juntos? Por supuesto. Y ya saben, si les gustó el video, pueden compartirlo, pueden suscribirse al canal y sobre todo, dejar sus comentarios, dejar sus comentarios y hablar sobre nuestra patria, porque nuestra patria tiene muchísimas cosas más que decir. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Mente Mochilera. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!